Bien, primero quiero comentar, basándome en las respuestas que tuve en la encuesta que hice para la reunión de los viernes, pues entonces al final creo que sí se arma un grupo suficiente como para realizarlo y como hay algunos que solamente pueden una hora y supongo yo que los que no contestaron es que en realidad no pueden, bien, entonces lo que voy a hacer es que de igual manera que todas las clases, la sesión de mañana va a quedar grabada para que los que no puedan estar justo de manera sincrónica lo puedan ver en otro momento, así que incluso para los que solo puedan estar una hora, también puedan revisar lo que les haga falta. Bien, y otro comentario que quiero hacer es que estuve analizando más o menos el contenido y es muy probable que todo el contenido de la, que está previsto en la tarea no se logre cubrir, pero de igual manera lo quise colocarlo así a que sobrara porque así ustedes más o menos podrían saber qué cosas no llegamos a cubrir, o sea que ustedes pudiesen saber qué era lo que se tenía previsto y pues si por cuestiones de tiempo no logramos cubrirlo todo, entonces que sepan que son esas secciones las principales que tendrían que leer a cuenta propia después de la clase, para evitar que haya retrasos en la comprensión de algún concepto nuevo en otra asignatura más adelante, porque sobre todo en el capítulo 5, todo ese capítulo de funciones y relaciones es muy importante, y le he estado dando bastante énfasis a la parte de conjuntos, porque sobre todo en, bueno, es utilizar y manejar conjuntos de maneras generales, sumamente importante, pero sobre todo los que están en matemática, hay una clase que se llama topología en la cual el contenido o el dominio que se tiene que tener de teoría de conjuntos es muy elevado para poderlo llevar tranquilamente, por decirlo así, si usted domina muy bien toda esta parte de teoría de conjuntos, entonces las nociones de topología se van a ser un poco más accesibles, entonces, dos milas en eso, le dediqué bastante tiempo a este capítulo 3, hoy vamos a ver ya la última etapa del capítulo 3 que vamos a analizar, que es una generalización de uniones e intersecciones, de hecho puedo llamarle como título de clase hoy, uniones e intersecciones generalizadas, entonces, aquí vamos a expandir un poco más las nociones que tenemos sobre unión e intersección, de momento lo que nosotros conocemos es que si yo tengo dos conjuntos en un universo, yo puedo hacer la unión y puedo hacer la intersección, pero el estudio de uniones e intersecciones no acaba solo ahí, y pues lo voy a expandir con la siguiente definición, ok, entonces, vamos a definir el objeto llamado conjunto de índices, permítanme, permítanme, ok, ahora, sea i un conjunto y no vacío, eso es importante que no sea vacío, porque si es vacío, todo lo que vamos a decir a continuación carece de sentido, y u un universo, entonces, vean que la forma de redactarlo, solo esta primera frase, me dice que mi conjunto i no necesariamente tenga que ver con mi universo u, porque si lo fuera, como lo hemos hecho muchas otras veces, escribiríamos i es subconjunto del universo, pero en este caso no es así, y es un conjunto, probablemente en otro universo, no necesariamente, pero es posible que en otro universo, pero lo importante es que es un conjunto no vacío, entonces, tenemos este conjunto, el universo, y luego, para cada elemento i, que esté en i, sea el conjunto a sub i, en el universo u, o sea que para cada uno de estos elementos de i, vamos a definir un conjunto, que le vamos a llamar a sub i, entonces, si esto sucede, este acontecimiento sucede, que para cada uno de los elementos del conjunto i, existe un conjunto a sub i, que está en el universo, entonces, i es un conjunto de índices, el nombre viene del hecho de que, aquí estoy utilizando como índice, el elemento del conjunto i, entonces, i es un conjunto de índices, y, pues como es natural, cada uno de esos elementos i, en el conjunto i mayúscula, es llamado índice, ya hemos utilizado conjuntos de índice antes, por ejemplo, cuando hicimos o escribíamos sumatorias, escribíamos la sumatoria, por ejemplo, desde i igual 1 hasta 10, por decir un caso, en ese caso, en ese, en esa situación, estábamos utilizando un conjunto de índices, que era i igual, para ponerlo por acá, en ese caso, usamos el conjunto de índices, solo que como ni siquiera sabíamos que era un conjunto, haberlo llamado conjunto de índices, no, era contraproducente, pero en realidad hicimos la suma, de, elementos asociados a cada uno de estos índices de acá, entonces, si nosotros no definíamos otro índice, de repente, podríamos haber hecho otro tipo de sumas, por ejemplo, si alguien, si ya llevaron, cálculo 2, o si la están llevando ahorita también, si ustedes hubiesen definido, si hubiésemos definido, el conjunto de índices, como no, los números enteros positivos, pero no hasta ciertos números, sino que todos, digo, 1, 2, 3, y así hasta infinito, en ese caso, hacer una suma, en ese conjunto de índices, equivale hasta formar una serie, entonces, y, definitivamente, cada uno de los diferentes conjuntos de índices que formemos, nos, y ayuda, a formular cuestiones diferentes, con un mismo concepto, me pregunté, yo, ¿saben que si los, a sub i son simplemente una lista de subconjuntos del universo? Sí, es una lista de subconjuntos del universo, solo que, cuando le llamamos lista, normalmente se asocia a que hay un 1, un 2, y un 3, y así hasta, la cantidad que haya, y, en este caso, no se, no usamos los índices, está como tal, sino, utilizamos como índice, los elementos de índice, pero si, en efecto, termina siendo una lista, o un conjunto de subconjuntos del universo, por decirlo así. Entonces, lo que nos interesa, de, generar este conjunto de índices, es que entonces, podemos definir, esto, la unión, de los conjuntos a sub i, donde i pertenece al conjunto i, que es, lo vamos a definir, como el conjunto, de los x, tales que, x pertenece a a sub i, para algún i, en el conjunto de índices, entonces, el sentido de esto, es que si yo tomo, la unión, pero no una unión, de dos objetos, o de dos conjuntos, sino una unión arbitraria, una unión generalizada, y entonces, si yo empiezo a unir elementos, o conjuntos de esta forma, entonces, solo hay que expandir, un poco más, la noción de unión, entonces, un elemento, estaba en una unión, de dos conjuntos, si pertenecía, a alguno de los dos, en este caso, para generalizarlo, lo que vamos a decir, es que, un elemento, va a pertenecer, a esta unión, si pertenece a algún, a sub i, donde, el i, pues está en el conjunto, de índices, llamado, i mayúscula, y de manera, similar, nosotros podemos definir, una intersección, generalizada, una intersección, de los a sub i, con i en i, para que sea, el conjunto, de los x, tales que, aquí está en a sub i, para todo, y en el conjunto, de índices, de nuevo, haciendo la analogía, si ustedes, intersectan dos conjuntos, los elementos, de esa intersección, serían los, elementos, que, pertenecen, a ambos, tanto al primer conjunto, como al segundo, entonces, para generalizarlo un poco, como estamos considerando, más de dos conjuntos, no sabemos, cuántos exactamente, posiblemente infinitos, pero, como vamos a intersectar, más de un conjunto, entonces, lo que tenemos por seguro, es que, los elementos, de esa intersección, tienen que estar, en todos los, en todos los conjuntos, que consideremos, los elementos, así vamos a generalizar, las uniones, y las intersecciones, y pues, de esto, podemos hacer, unas cuantas observaciones, la primera, es que, ya lo platicaba, así, en palabras, si yo digo, que X, pertenece a la unión, de los A sub Y, con Y, en el conjunto de índices Y, entonces, ¿qué significa? esto resulta, ser equivalente, o sea, es exactamente lo mismo, que, haber dicho, que, existe, un Y, en el conjunto, de índices, tal que, X pertenece a, A sub Y, o sea, que, que X pertenezca, a la unión arbitraria, de los A sub Y, significa, que hay un índice, en el que X, tal que, X está en el conjunto, A sub Y, entonces, aunque, lo que estamos diciendo, es que existe un índice, tal que, X está en el conjunto, A sub Y, en realidad, lo que queremos decir, es que, uno de los, X está en alguno, de los conjuntos, que estamos llamando, A sub Y, pero, esto, lo podemos reformular, de esta manera, también, ahora, que pasa, si yo, voy a negar, esta, esta pertenencia, es decir, que, como puedo expresar, yo, que X, no pertenece, a la unión, de los A sub Y, con los índices, Y en el conjunto, Y mayúsculo, entonces, para negar eso, yo tendría que negar, esta, esta expresión, de aquí, entonces, de ser un poco, de memoria, y recordar, que si yo, voy a negar, una, un cuantificador, de existencia, entonces, se convierte, en un para todo, entonces, para todo, Y que está aquí, se tiene que, y recuerden, que cuando negábamos, una expresión así, cambiamos este, para todo, y luego negábamos, lo de adentro, así que aquí, vamos a negar, que X pertenece, a sub Y, entonces, X no pertenece, a sub Y, entonces, estamos diciendo, que si X no está, en la unión, de todos estos, entonces, no puede estar, en ninguno, lo cual, tiene sentido, porque si X, si este conjunto, son los X, que están en, alguno de ellos, entonces, para decir, que no está, significa que, no está en ninguno, porque si estuviese, en uno, de los A sub Y, estaría en la unión, intersección, siempre es bueno, tener, una noción, de, qué significa, la pertenencia, y a la vez, qué significa, la no pertenencia, y vamos a hacer, algo similar, para la intersección, intersección, de los A sub Y, con Y, en el conjunto, de índices, Y, esto significa, que, para todo Y, que está en el conjunto, de índices, es Y, se tiene que, X pertenece a, a sub Y, y de hecho, esto, solo como comentario, esto simplemente, lo puedo escribir así, y se entiende, entonces, no nos hace falta, que yo ponga, el se tiene que, eso lo veo, para más claridad, pero en sí, yo podría escribir, solo, para todo Y, que está en Y, X está en I, y lo mismo, acá arriba, y lo voy a, amplificar aquí abajo, ahora, qué pasa si, X, no pertenece, a la intersección, de los A sub Y, con Y, en el conjunto Y, ahora creo que, hay una pregunta, si se puede poner, en lugar de una común, tal que, bueno, se podría, en el caso, en el caso de la existencia, pero en el de, en el símbolo, para todo, no tiene, no cabe mucho, en la forma de leerlo, porque sería, para todo Y, que está en Y, tal que X, está en I, entonces, no cuadra mucho, la forma de leerlo, entonces, eso justo lo que iba a comentar, que en el de existencia, sí podríamos colocar, la barra de tal que, o también, también otro símbolo, que es el de dos puntos, que eso lo voy a comentar, justo ahorita, pero, sí, de hecho, la, sí se puede poner, una barra, en los de existencia, pero en el de para todo, no, no se lee, así que, es mejor simplemente, una coma, ok, entonces, para decir que X, no pertenece a la intersección, de los A sub Y, esto pues equivale, a negar lo que teníamos arriba, entonces, negación de para todo, es, existe, y que pertenece a I, entonces, primero lo voy a poner en palabras, tal que, X, ahora voy a negar esto de aquí, no pertenece a A sub Y, ahora, esto, analizándolo, tiene sentido, pues, aquí en la intersección, tiene que estar en todos, para que esté en la intersección, de eso se trata, y si no está en la intersección, entonces, tiene que haber alguno, de los conjuntos, o alguno de los índices, para los cuales, el conjunto con ese índice, no tiene al elemento X, entonces, ahora, siguiendo la, esta plática, de cómo escribir los gestos, pues, uno podría escribirlo, como le decía, Yoxan, que es, así, pero, normalmente, se puede escribir, o de esa, o de esa forma, o, se puede escribir así, existe un Y en Y, tal que, se pone, se puede poner también, con dos puntos, X, que pertenece a A sub Y, o, simplemente, al igual que el anterior, se puede escribir, como existe, como existe Y en Y, y, para el cual, pues, X, que quiera, no estaba, X, no pertenece a A sub Y, entonces, la coma es como, general, se puede usar en las dos, entonces, por eso, normalmente, se acostumbra, solo usar la coma, porque, lo que se hace, es que se asume, que quien lo lee, ya, o quien, quien mira los símbolos, ya sabe leerlo, a su manera, así que, en lugar de colocar el símbolo, con el que se lee literal, simplemente, le pone una coma, como diciendo, usted ya sabe, cómo se lee aquí, entonces, léalo como le guste, y ya, entonces, yo siempre lo he escrito, con palabras, para que esté claro, pero con una coma, es, para decir, lea esta parte de en medio, como usted quiera, se tiene que, o tenemos que, o cualquier forma, de redactarlo, entonces, si quieren, para simplificar, podemos usar una coma, pero, y, eso se puede usar, también en las dos, tanto en para todo, como en existe, bien, ahora, de repente, estas, uniones, así generalizadas, están como un poquito, difusas, en el sentido, de que, quizás, no se logran, no logran ser, tan tangibles, como uno podría creer, entonces, si yo tomo, que, y fuesen, los enteros positivos, entonces, yo podría escribir lo siguiente, entonces, puedo escribir, que pertenece a, más, a los enteros positivos, de algunos conjuntos, a subí, o sea, aquí, me estoy saltando un poquito, la especificación, de dónde están, los a subí, pero solamente, para elostrar la anotación, y es que, entonces, esto, yo lo puedo escribir así, a uno, unión a dos, porque son enteros positivos, nuestros índices, entonces, a uno, unión a dos, unión a tres, y como son infinitos, solo pongo unión, tres puntos, y ahí se entiende, que esa unión, de, continúa con los índices, hacia infinito, o también se puede utilizar, una anotación parecida, a la de sumatoria, que sería escribir, desde i igual a uno, hasta infinito, de los a sub i, y de nuevo, si el, si este i no fuese, en todos los enteros positivos, sino que los enteros positivos, hasta algún n, entonces, yo pondría aquí, la unión, desde i igual a uno, hasta n, de los a sub i, y pues aquí, en el, en esta unión, es de en medio, terminaría con un, unión a sub n, entonces, es como una forma, de, expandir, el, la unión, para, más de dos términos, y de hecho, también se puede para infinitos, y la intersección, sería similar, intersección de los, con índices, en los enteros positivos, de los a sub i, sería la intersección, de a uno, con a dos, con a tres, y así, sucesivamente, y de hecho, y se los comentaba, también ayer, esta es la, la necesidad, de tener la propiedad asociativa, de poder escribir esto, sin que haya ninguna ambigüedad, en ambos casos, ahora, de hecho, aquí solo hay un pequeño detalle, que técnicamente, no se ha aprobado, la propiedad, las propiedades asociativas, para, uniones, así generalizadas, con infinitos, pero, se puede llegar a aprobar, igual, no, planeo de que, el curso sea, aprobar absolutamente todo, porque no es el objetivo, pero, si, hacer una introducción, es decir, tenemos que aprobar, algunas cosas, y otras, pues, simplemente, comentarlas, y, cuando ya se vaya adquiriendo, un poco más de, madurez, en esto de las demostraciones, pues, ya ustedes pueden probarlo, intentar probarlo, y, para finalizar, esto también, se puede escribir así, y, de nuevo, si los índices, solo fuesen, hasta un número n, entonces, aquí terminaría en n, y aquí terminaría, con un intersección, a sub n, entonces, bien, no sé si hay alguna, pregunta, con lo que llevamos, hasta ahora, pregunto, este tipo de ejercicios, así, nos va a tocar, este, comprobarlo, o demostrarlo, más adelante, no, no, o sea, estos tipos de ejercicios, o sea, lo que les dije, que se puede probar, no se los voy a pedir, o sea, sería algo, o sea, se los dije, como comentario, así como esto, debería de probarse, pero, no es que yo se los voy a, exigir que lo prueben, en esta clase, ni nada, por el estilo, Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, bien, vamos a, ilustrar un poco más, estas uniones generalizadas, con un par de ejemplos. Entonces, sea, y, este conjunto, y para, y que esté en este conjunto, sea, a sub i, que es igual a, 1, 2, 3, y así sucesivamente, hasta el número i, que está en el universo u, que, en este caso, le voy a llamar, lo que van a ser, los enteros positivos, y vamos a ver. Ok, si se han preguntado, si pueden haber conjuntos de índice, que no sean enteros, definitivamente, y de hecho, el segundo ejemplo que vamos a hacer, tiene un conjunto de índices, que es, está en los reales, pero definitivamente, se puede poner aquí, cualquier conjunto, o cualquier elemento, en el conjunto de índices. Entonces, podría yo poner aquí, racionales, por ejemplo, podría colocar yo, números reales, y pues, como es un conjunto, yo puedo colocar cualquier cosa ahí. incluso, podría colocar otros conjuntos, dentro del conjunto de índices. O sea, como es un conjunto, recuerden que puedo colocar yo, casi cualquier cosa, y cuando digo, casi cualquier cosa, es porque, recordemos que tiene que estar bien definido. Y, definitivamente, la primera vez, suena algo loco, poder intentar poner índices, que no sean enteros, y, es justo lo que sucede, en la clase que les mencionaba, la clase de topología, que uno utiliza, muy naturalmente, conjuntos de índices, que son, los reales, que son los racionales, o de plano, conjuntos de índices, completamente arbitrarios, que no tenemos ni idea de, bueno, tenemos una idea, pero, no tenemos, una completa comprensión, de cuáles son todos los elementos, y no solamente una descripción de ellos. Entonces, definitivamente, cuando aquí se dice, que es generalizado, es muy generalizado, aquí podemos colocar cualquier cosa. Entonces, si se ponen a pensarlo un poquito, es como, tengo conjuntos, y voy a unirlos, con respecto a índices, que pueden ser otros conjuntos, y dentro de esos conjuntos, pueden haber, más elementos, y así, uno puede, empezar a darle vueltas, en la cabeza. Entonces, volviendo al ejemplo, ven que, en este caso, en particular, yo tengo que, mi universo, tiene, o sea, contiene también, a mi conjunto de índices, pero eso, como les mencionaba, no necesariamente, se tiene que dar, en este caso, sí, porque estoy definiendo, mi conjunto de índices, de tal manera, que termine en i, y si i no estuviese, en el universo, entonces, a sub i, no podría estar, en el universo, así, así que, en este ejemplo, en particular, mis índices, tienen que estar, en el universo, porque mis índices, son parte del conjunto, entonces, bien, entonces, tenemos ese comentario, y entonces, si hacemos la unión, de los a sub i, con los índices, en conjunto i, pues esto, uno lo puede escribir, como lo que les mencionaba, la unión, desde igual 3, hasta 7, si fuese somatoria, de los a sub i, y ahora, esta parte, solo hay que pensarlo, un poquito, porque, hay que, analizar, quién sería esa unión, entonces, en este caso, pues es, es sencillo, ver esa unión, porque, si analizamos, los conjuntos a sub i, cada vez que hago, que el índice i, sea más grande, en realidad, solo estoy agregando, un elemento extra, o sea que, cada uno de los a sub i, está contenido, en el siguiente, por decirlo así, tengo a sub 3, ese está metido, en el a sub 4, porque, en si a sub 3, sería 1, 2, 3, y a sub 4, sería 1, 2, 3, 4, entonces, y a sub 5, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, así que, siempre solo le voy agregando, un elemento, así que, en este ejemplo, la unión de todos ellos, tendría que ser el más grande, verdad, y el más grande, pues sería con, i igual a 7, entonces sería, este conjunto, que como mencionábamos, tendría que ser, a 7, pero, esto último es casualidad, o sea, no siempre se van a tener, que los conjuntos, están metidos dentro de otros, eso es simplemente, para facilitar, el cálculo de la unión, entonces, se tiene esto, pero de hecho, ya voy a hacer una pequeña observación, que, al respecto, entonces, la unión en este caso, quedaría este conjunto, y la intersección, de todos estos, a sub i, sería la intersección, desde i igual 1, ahí hasta, perdón, desde i igual 1, hasta 7, perdón, 3, hasta 7, de los a sub i, entonces, aquí tendríamos que ver, qué tienen en común, todos esos, a sub i, entonces, sucede que como aquí, los a sub i, son, todos los enteros positivos, desde 1 hasta i, y bueno, tengo que ver, qué tendrían en común, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, y a sub 7, definitivamente, aquí tienen que estar, el 1 y el 2, porque como mi i, empieza en 3, entonces el 1 y el 2, están en todos, ahora, no es el, no son los únicos elementos, de la intersección, de hecho, también tengo que agregar el 3, porque el a sub 3, tiene al 3, el a sub 4 también, el 5 también, el a sub 6 también, y el a sub 7 también, así que de hecho, todos tienen al 3, pero de ahí, los otros elementos, como el 4, por ejemplo, el 4 no pertenece a, a sub 3, entonces no puede estar, la intersección, eso era más o menos, lo que decíamos acá arriba, en este caso, el 4, no puede estar, la intersección, porque existe un índice, en este caso, es el 3, tal que, el 4 no pertenece, a sub 3, entonces, ahí lo ponemos en práctica, y en este caso, pues, quedarían, solamente estos elementos, en la intersección, que resulta que, de casualidad, es a sub 3, y bueno, aquí hay una pequeña observación, que se puede hacer, pero esta observación, es un poquito lanzada, por decirlo así, porque, probablemente, no la vayan a ocupar, hasta, hasta, bueno, de matemática, hasta la clase de análisis, matemático, pero, la cuestión es que, si, tienen que, a 1, es subconjunto, de a 2, y a 2, es subconjunto, de a 3, y es subconjunto, y así sucesivamente, hasta un a sub n, entonces, tenemos que, la unión, desde i igual a 1, hasta n, de los a sub i, es a sub n, y la intersección, desde i igual a 1, hasta n, de los a sub i, es a 1, pero, creo que hay una pregunta, si, listo, ya lo voy a explicar, solamente, voy a terminar, de comentar la observación, y luego lo vemos de nuevo, entonces, la observación, prácticamente, lo que tenemos aquí, es como una cadena, de conjuntos, donde a sub 1, es el más pequeño, y luego se va haciendo, cada vez más grande, hasta un a sub n, entonces, si yo uno, todos esos conjuntos, como cada uno, está dentro del otro, al final, el más grande, tiene que ser la unión, o sea, a sub n, y aquí, la intersección, de todos estos, como cada uno, está metido, dentro del otro, el más pequeño, de ellos, tiene que ser la intersección, entonces, digamos esto, y de hecho, esta observación, aunque, como les decía, que normalmente, se utiliza en análisis matemático, de hecho, la podrían probar, ustedes mismos, con lo que ya tenemos, entonces, bien, vamos a ver, voy a, explicar nuevamente, más o menos, más rápido, el ejemplo 1, para, a petición de Luis, entonces, bien, tenemos el conjunto, de índices, son los números, del 3 al 7, enteros positivos, para cada uno, de los elementos, de aquí, definimos este conjunto, los números enteros positivos, siempre, desde 1 hasta, el número y, entonces, a sub 3, por ejemplo, tendría que ser, 1, 2, y solamente 3, porque llega hasta 3, a sub 4, sería 1, 2, 3, 4, serían los números hasta 4, y así con los demás, entonces, bueno, eso está en un universo, que son los enteros positivos, y luego, pues, la unión de, los a sub i, con i en el índice i, que está descrito acá, como este índice, son solamente enteros, positivos, desde 3 a 7, pues, yo lo puedo escribir así, la unión, desde igual 3 hasta 7, de los a sub i, y pues, esto resulta ser igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como conjunto, puesto que, en realidad, ya nosotros vamos viendo, que, cada uno de los conjuntos, a sub i, está, como dentro, del, del, del siguiente, entonces, hicimos la comparación, de que, a sub 3, era únicamente, 1, 2 y 3, y a sub 4, es 1, 2, 3, 4, o sea que, en sí, solamente voy agregando, un elemento, cada vez, a cada conjunto, o cada conjunto, asociado a cada i, o sea, en la medida, que yo aumento el i, en 1, solamente voy agregando, un elemento, al conjunto a sub i, entonces, si únicamente, voy agregando, un elemento, cada vez, así que, eso significaría, que el más grande, de todos, en este caso, a sub 7, tendría, que ser igual, a la unión, y en el caso, de la intersección, es lo mismo, pero en dirección opuesta, como cada uno, de los conjuntos, está contenida, en el otro, o está, o si está contenido, en el otro, entonces, el más pequeño, de ellos, tiene que ser, la intersección, en este caso, ya hemos dicho, que 1 y 2, tendrían que estar, en la intersección, porque por la mera definición, están en todos los conjuntos, dado que el índice, empieza en 3, y, vamos a ver, entonces, en la unión, van a estar, todos los elementos, ok, sí, en la unión, tienen que estar, todos los elementos, que, que estén, por lo menos, en uno de los conjuntos, y en la otra, va a estar restringido, al número, que esté, en este caso, 3, sí, en este ejemplo, en particular, está restringido, al número más pequeño, que es 3, si el índice aquí, hubieses empezado en 1, entonces, seguramente, bueno, entonces, la intersección, hubiese estado, hubiese sido a sub 1, es por la forma, en la que está definido, el conjunto, pero al final de cuentas, la intersección, pues son los elementos, que están en todos, los conjuntos, de esta forma, donde los y, están aquí, entonces, no sé si queda más claro, así, no, no hay ningún retraso, siempre que sea para, dejar más claro algo, no hay ningún retraso, en la clase, por eso no se preocupen, bien, ahora resulta que, si hablamos de, de uniones, ok, pregunta claro que sí, cada sub 1, es un conjunto individual, sí, cada uno de los a sub 1, es un conjunto diferente, entonces, de repente, podríamos verlo aquí, que el a sub 3, sería, este conjunto, el a sub 4, tendría que ser, 1, 2, 3, 4, y estos índices, no los voy aumentando en 1, porque sí, los voy aumentando en 1, porque son los índices, que aparecen acá, entonces, a sub 5, entonces, aquí yo hubiese borrado, el 5, por ejemplo, este conjunto, ya no iría, y así los otros dos, ¿verdad? A sub 6, y A sub 7, ahí tienes, ahí solamente sería, agregar 6 aquí, y agregar 7, bien, entonces, así estaría, ¿verdad? Listo, perfecto, entonces, les comentaba que, si hablamos de uniones, intersecciones, ¿qué pasa si añado la otra operación, que es la, y la crucial, que es la de complemento? Es decir, ¿cómo podría tomar un complemento, de estas cosas? Entonces, eso es lo que nos lleva, son a las leyes de De Morgan, generalizadas, generalizadas, las cuales, pues, simplemente, son una extensión, de lo que ya conocemos, primero, sea, y un conjunto de índices, ¿dónde? ¿para cada I? en el conjunto I, A sub I, es un subconjunto, de, el universo U, entonces, tenemos dos resultados, el inciso A, es el complemento, de una unión generalizada, entonces, se lo voy a explicar, así, bastante, intuitivamente, si yo, tengo, la, la unión de dos conjuntos, y tomo el complemento de eso, entonces, la ley de De Morgan, me dice, que yo voy a tener, como resultado, la intersección, de los dos conjuntos, tomando el complemento, es el complemento, de los dos conjuntos, mejor dicho, ahora, en este caso, cuando lo voy a generalizar, la misma idea, se mantiene, entonces, la unión, el complemento, de la unión generalizada, es la intersección generalizada, de los complementos, y viceversa, si yo tengo, el complemento, de una intersección generalizada, pues resulta ser, la unión generalizada, de los complementos, así que, lo único que cambia, en estas leyes de De Morgan, es que, las uniones, no son solamente, de dos conjuntos, sino que son generalizadas, entonces, en lo único, que cambia, y, bueno, voy a, esta demostración, de este tema, es bastante corta, y de hecho, solamente voy a hacer, el inciso A, porque sé perfectamente, que tomando el inciso A, ustedes podrían guiarse, para poder hacer el B, así que, solamente voy a demostrar, el inciso A, en un par de minutos, entonces, vamos a ver, vean que aquí, yo que puedo demostrar, una igualdad de conjuntos, así que, en teoría, yo debería de, hacer las dos contenciones, y de hecho, se puede, pero resulta que, esta, esta igualdad de aquí, se puede establecer, de manera directa, y les voy a mostrar, el comp, entonces, voy a decir, sea X, que está, en esta unión, generalizada, a la cual, le tomo el complemento, entonces, hago como que voy a hacer, una demostración, de contención, común y corriente, entonces, entonces, por lo que, entonces, lo que podemos decir, es que X, no pertenece a, la unión generalizada, pero aquí, es donde va a estar, el cambio, que voy a hacer, verdad que, si yo quisiera, regresar, si yo tuviese, esto de la derecha, yo perfectamente, podría concluir, lo de la izquierda, verdad, ahí no hay, no hay nada, no hay ninguna, restricción adicional, simplemente, si yo tengo esto, de la izquierda, se sigue, que se cumple, lo de la derecha, y también, si yo tuviese, lo de la derecha, podría concluir, de un solo, lo de la izquierda, no hay nada, que me detenga, verdad, entonces, en lugar de solamente, decir entonces, voy a decir, que esto ocurre, sí y solo sí, o de forma equivalente, esto, entonces, esto lo que me, lo que estoy indicando, es que yo puedo moverme, de la izquierda a derecha, y de la derecha a izquierda, entonces, lo único, es que tenemos que estar, 100% seguros, porque si no estamos seguros, entonces, puede que coloquemos, una expresión, que no sea correcta, y entonces, ya no, no funcione, en este caso, estamos seguros, ok, ahora, si x no pertenece, a la unión, habíamos escrito, un poquito más arriba, que, entonces, para todo y, que pertenece a y, x, no pertenece a a sub y, entonces, nosotros tenemos, esta relación, eso, nosotros, lo pudimos deducir, más arriba, al principio de la clase, y de hecho, si tuviésemos, lo de la derecha, podríamos concluir, también esto de la izquierda, así que, en lugar de solo decir, entonces, voy a colocar, que es un sí, solo sí, ahora, esto, se ocurre, si solo sí, para todo y, que está en y, esto solo lo copié, y esto es lo que voy, a modificar ahora, x está en, a sub y complemento, entonces, perfectamente, yo puedo pasar de esto, a esto, es decir, de x no pertenece a sub y, yo puedo pasar, a que x pertenece, al complemento de a sub y, y viceversa, si yo tengo que x pertenece, al complemento de a sub y, yo puedo concluir, que no está en a sub y, entonces, puedo moverme libremente, en las dos direcciones, así que, si esto es sí, solo sí, y, esto último ocurre, lo voy a poner aquí, sí, solo sí, x pertenece a, la intersección generalizada, de los, para y, en el conjunto y, de los, complementos de a sub y, este último paso, también es, de lo que vimos al principio, de lo que significa, estar en la intersección generalizada, entonces, solo para referencia, voy a subir, y que veamos, esas expresiones, primero, esta de aquí, si x no está en la unión, entonces, para todo x que está en y, x no está en a sub y, esa fue la primera que usamos, y luego utilizamos esta, que está aquí, en la tercera, en el tercer punto, para todo y, x está, en este caso, no sería a sub y, sino que sería el complemento, así que aquí, añádanle el complemento acá arriba, eso significaría que, x pertenece a la intersección, de los a sub y, complemento acá, entonces, yo modifico este, tengo que modificarlo aquí, porque simplemente es un nombre, este es un conjunto, y este es otro conjunto, y simplemente es el nombre, que se le da, y, así que, si aquí le pongo complemento, aquí tengo que ponerle complemento también, entonces, esto lo que nos deja es, lo que nos deja, es esto, pero entonces, lo que significa es que, yo pude llevar, a x, desde el conjunto de la izquierda, aquí en esta igualdad, lo puedo llevar, al de la derecha, y como todo esto está conectado, con sí y solo sí, significa que yo puedo partir, de la derecha, y llevarlo, a la izquierda, así que, de esta manera, yo, en realidad, hice las dos direcciones, al mismo tiempo, entonces, la unión, de los a sub y, complemento, es la intersección, de los a sub y, complemento, entonces, de nuevo, esta, esta opción, de utilizar, si y solo sí, solo se puede hacer, cuando estamos completamente seguros, y bueno, normalmente, está basado, en una definición, entonces, solamente, cuando usted, esté completamente seguro, de que, se sigue, de manera directa, es decir, esto tiene que entenderse, que se puede llegar a esto, de manera directa, y si hay pasos intermedios, entonces, ya no se puede hacer, porque esos pasos intermedios, hay que hacerlos, pero como aquí, es de manera directa, entonces, yo puedo usar, ese sí y solo sí, entonces, si, aquí en medio, entre estas dos, para pasar de la derecha, a la izquierda, hubiese un paso intermedio, entonces, ya no puedo ponerlo, si y solo sí, porque tengo que mostrar, ese paso intermedio, pero bueno, en este, en esta demostración, si lo podíamos utilizar, y la, la B, ustedes, estoy seguro, que la pueden hacer, porque es, hacer exactamente lo mismo, utilizando las, las cuatro observaciones, que hicimos al principio, luego de la definición, de conjunto de índices, entonces, no sé si hay alguna pregunta, con estas leyes, de Morgan generalizadas, no, bien, sin ninguna pregunta, entonces, vamos a terminar aquí por hoy, y vamos a continuar, mañana, sería mañana, con los ejercicios, una consulta, pero ya es, este, en cuanto a las evoluciones, si, cuando va a estar, la evaluación, de la tarea, del segundo examen, si, sería este, este fin de semana, tendría que ser, este fin de semana, voy a salir de eso, ok, y mañana sería, con el mismo enlace, para ingresar el repaso, si, ok, muchísimas gracias, listo, entonces, mañana, si, mañana sería de 2 a 4, listo, entonces, que tengan feliz tarde, hasta mañana, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes,